¿Qué significa la salud de Gustavo Cerati? Estamos hablando de lo que, a ver, para los que no somos médicos, cuando alguien nos dice que está en estado vegetativo, nos suena muy duro y casi irreversible. ¿Qué diferencias hay? Cerati está en coma, está en estado vegetativo. Yo puedo comentarte, Debora, lo que habitualmente veo en otros pacientes en los que manejamos nosotros en nuestro instituto. Nosotros no atendemos a Gustavo Cerati. Pero, bueno, mira, cuando un paciente está en coma, en realidad se trata de una persona que no tiene la capacidad de despertarse, por más que uno emplee estímulos sensitivos, estímulos sonoros o estímulos dolorosos. Cuando se prolonga en el tiempo un estado de coma, en general los pacientes empiezan como a remedar, como a imitar un estado de sueño y de vigilia, porque empiezan a tener periodos en los cuales abren los ojos durante el día y otros periodos durante los cuales los cierran. Pero no hay un contenido de conciencia explorable. A eso se llama estado vegetativo. Y según evoluciona el estado vegetativo, hay estados vegetativos que son reversibles y hay estados vegetativos que son persistentes. En realidad, para poder uno despertarse y conectarse y que uno tenga un paciente al cual le puede explorar ese contenido de conciencia, contenido de conciencia que está en la corteza del cerebro, uno tiene que tener un tronco cerebral, que es la estructura que está por debajo de la corteza, por debajo del hemisferio cerebral, que lo despierta, lo estimula empleando unos circuitos que se llaman SARA, sistema activador reticular ascendente. Eso está acá, en el tronco cerebral. Eso está dañado de ser a ti. Según los partes médicos, el tronco cerebral, que puedo mostrártelo aquí en esta otra imagen, esta pequeña estructura que es el tronco cerebral, es la que tiene los circuitos que regulan muchísimas funciones vitales y que regulan también nuestra capacidad de estar vigiles, conectados y atentos. Esto es lo que enciende a nuestra corteza cerebral, a nuestros hemisferios cerebrales, que son el disco rígido donde se almacenan todas nuestras experiencias. Un hemisferio cerebral del hemisferio cerebral izquierdo, donde también sabemos que está el daño, el daño inicial, o sea, el infarto cerebral que tuvo el edema, que aumentó la presión dentro del cráneo y que presionó a esta estructura que está por debajo, a través del agujero occipital, dañándola. Eso es lo que habitualmente vemos nosotros en nuestros pacientes, en los que evaluamos en los diferentes cuadros de terapia intensiva y de coma neurológico. Claro. Doctor, ahora, este estado de coma, cuando tiene cierta cronicidad, ¿no es cierto?, cuando se extiende en el tiempo, ¿cuándo los médicos consideran que es irreversible, o no hay tiempos, o no hay manera de medirlo o de preverlo para los doctores? En realidad hay maneras de poder analizar y medir la función del tronco cerebral. Hay parámetros. Uno no suele tener respuestas contundentes, pero sí uno se maneja por posibilidades o por probabilidades. Si vos tenés un paciente donde hemos medido, objetivado, el daño del tronco cerebral, empleando potenciales evocados auditivos de tronco, empleando un examen neurológico, viendo determinados reflejos, o usando sistemas de imágenes como son la resonancia magnética o la tomografía, y hay un daño allí, la chance de que un paciente se despierte y salga del coma, o salga del estado vegetativo, es baja. No es imposible, pero es baja. Y en la medida que tenemos la contrapartida, que tenemos un tronco cerebral que se encuentra conservado, tenemos muchísimas más posibilidades de que el paciente se despierte y se conecte, porque a veces esto no ocurre por problemas metabólicos. Y entonces después el cuadro se hace reversible y el paciente se conecta. Y cuando el paciente se conecta, es que uno puede trabajar ya en otros aspectos que tienen que ver con la recuperación y con la rehabilitación, porque es fundamental para esta etapa, para esta tercera etapa, tener un paciente despierto, conectado y dentro de lo que se pueda colaborador. Claro, la clave, doctor, por lo que usted me dice, entiendo, es ese pequeño, a ver, eso tan chiquitito que usted tiene en la mano y que es como el motor de nuestro cerebro y lo que regula todas las funciones, y que lamentablemente en Cerati también se ha dañado. Y eso es lo que hace más difícil esto que usted explica, que es la conexión. El tronco cerebral es algo que siempre nos preocupa a nosotros los neurólogos, y cuando examinamos un paciente en coma, siempre tratamos de ver los signos directos o indirectos de cómo se encuentran las funciones de esta estructura, porque es una estructura vital para que funcione el resto del sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro, nuestros hemisferios cerebrales. Claro, esa es la clave, ¿no es cierto?, el tronco. Ahora, como usted recién explica que ese tronco cerebral es el que regula también las funciones vitales, más allá de lo que tiene que ver con las capacidades intelectuales que están en el cerebro, el daño en el tronco cerebral, esta situación que atraviesa Cerati ya desde hace un mes, ¿pone en riesgo su vida? O sea, ¿él está permanentemente en riesgo de vida? Los cuadros de coma, en la medida que se hacen más largos, exponen al paciente a toda una serie de intercurrencias. No es lo mismo respirar naturalmente que respirar a través de un tubo, y que a uno le insufla el aire a presión, porque eso puede dañar las estructuras que se encuentran dentro de nuestro pulmón. Por ejemplo, los alvéolos pueden romperse alvéolos. Además, uno no se está moviendo, por tanto, hay partes del pulmón que están colapsadas, eso se llama antelectasias, uno se puede infectar. La parte urinaria tampoco funciona de la misma manera, uno tiene una sonda, otra fuente más de infecciones. Y luego la piel, la piel también se encuentra en posturas de cúbito, de apoyo, que también la exponen a daños. El tema de que estos cuadros se prolonguen es que cada vez nos vamos exponiendo más a tener diferentes tipos de infecciones e intercurrencias, que son las que a veces complican al paciente y no lo neurológico necesariamente. Ahí en el último parte médico que estamos viendo dice, continúa inconsciente con apoyo de asistencia mecánica respiratoria. El hecho de recibir o de necesitar asistencia mecánica respiratoria es una consecuencia directa de la lesión cerebral, o sea, un paciente que está en este estado no puede respirar por sus propios medios. Cuando hay un daño en las estructuras, en los circuitos que tienen que ver con la respiración automática, circuitos que están en el tronco cerebral, uno necesita de una ayuda externa para poder respirar. Cuando nosotros dormimos no hay conciencia de la respiración, y sin embargo, cuando nosotros dormimos, respiramos. ¿Por qué? Porque la respiración queda a cargo de una especie de piloto automático que va regulando los diferentes niveles de oxígeno y de anídrido carbónico en sangre y va mandando los impulsos para que, obviamente, funcione toda la caja torácica y el aparato respiratorio y los pulmones. Cuando la estructura, las estructuras neurológicas, los circuitos que están en el tronco, se dañan, esta función no puede cumplirse. Claro. O sea que no hay manera, porque en las primeras horas, luego de la internación, se hablaba de la asistencia respiratoria mecánica y luego que se la había retirado para que él respirara por sus propios medios. Ahora, con este tipo de lesiones, es imposible que un paciente pueda respirar por sí mismo. Las lesiones a veces son parciales, Débora, pero de todos modos, el tener este tipo de problemas respiratorios, el no conectarse, el estar en coma, todo esto habla de que, seguramente, hay daño y hay compromiso, por lo menos de parte de las estructuras que están en el tronco cerebral. Hay que conocer mejor el caso, mejor el paciente, y, bueno, hay que ser su médico para poder dar un informe más ajustado a la realidad. Sí, 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 pero el pronóstico es realmente preocupante, ¿no es cierto, doctor? Sí, desde ya que es un paciente con un pronóstico muy reservado, igual hay que seguir cuidándolo todo lo que se pueda, está en un muy buen lugar y las posibilidades siempre existen. Nosotros también vemos en nuestro instituto pacientes con cuadros de coma que son más prolongados que lo que uno realmente quisiera y, sin embargo, los pacientes se pueden recuperar. O sea, la plasticidad neuronal existe, el hecho de que los pacientes sean jóvenes también los protege más porque el organismo tiene mucho más resto para reparar las lesiones, no solamente del sistema nervioso, sino las lesiones corporales por tanto tiempo de reposo. Claro, claro. Y eso, bueno, de repente es un as que uno tiene en la manga. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Muy claro, como siempre, el doctor Alejandro Anderson es neurólogo, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires de Limba. Gracias, doctor. Gracias, Débora. Muy amable. Sobre las 12 ya, títulos. Gracias.